Amor Seguro mi vida lo recordarás Temblando de nervios sin controlar Dijiste te quiero como a nadie más Y amarte y besarte quisiera para eterno Te quiero y tu cielo se convirtió en mi cielo Tus besos y el tiempo compartir hasta viejos momentos Contentos, seguirlos, escribirlos Mirarte, abrazarte y compartir nuestros sueños Tu miedo, mi miedo es hacerlos pasajeros Pensarte, ayudarte y cumplirte tus deseos Un sello en lo nuestro, sabes que me refiero Contigo lo digo al infinito y más Un viaje al espacio, espacio sideral Mi musa perfecta logras inspirar Las noches son cortas y en mi sueño estás Y amarte y besarte quisiera para eterno Te quiero y tu cielo se convirtió en mi cielo Tus besos y el tiempo compartir hasta viejos momentos Contentos, seguirlos, escribirlos, escribirlos Mirarte, abrazarte y compartir nuestros sueños Tu miedo, mi miedo es hacerlos pasajeros Pensarte, ayudarte y cumplirte tus deseos Un sello en lo nuestro, sabes que me refiero Un sello en lo nuestro, sabes que me refiero Gracias.